Ave María Purísima, sin pecado concebida, viva la gracia, muera el pecado. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Preparación para la consagración a nuestro Señor Jesucristo, por medio del Inmaculado Corazón de María Santísima. Día número uno. Oremos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos ser guiados por este mismo Espíritu, discernir las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos y pidamos perdón a Dios por todas nuestras faltas y pecados, y con un corazón sincero y arrepentido digamos, Señor Jesús, me presento ante ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de todos ellos. Por tu bondad perdóname en tu nombre, perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y siempre te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, Dios y Salvador. Cúrame, cámbiame en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús, cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús, te alabo y te seguiré cada día de mi vida. Amén. Te doy gracias, Señor. María, Madre mía, reina de la paz, de los ángeles y de todos los santos. Amén. Ofrecimiento de las buenas obras de cada día. Dios y Señor mío, a quien creo y espero, a quien adoro y amo con todo mi corazón, os doy las gracias por haberme creado, redimido, hecho cristiano y conservado hasta esta noche. Os ofrezco y consagro por el Inmaculado Corazón de María, todos mis pensamientos, palabras, obras y trabajos, con intención de ganar con ellos todas las indulgencias concedidas, las que aplico en sufragio de las almas del purgatorio, especialmente de aquellas que sean más del agrado de la Santísima Virgen María y de mi particular obligación. Humildemente, os pido perdón de todos mis pecados y me pesa de lo íntimo de mi corazón haberlos ofendido y por los méritos de Jesucristo y de la Virgen Santísima, os suplico, me den la gracia para no ofenderlos de nuevo y servirles así con mayor fidelidad toda mi vida. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de su preciosísima sangre, roguemos y supliquemos al Inmaculado Corazón de María que ate, amordase, aleje a todos los espíritus de tentación, de distracción, de perturbación. Todo lo que nos ve, todo lo que nos escuche con mala intención y a todos los espíritus maléficos actuando aquí o a distancia, los mande a los pies de la Santa Cruz de Jesús y a las santas misas que en este momento se celebran en todo el mundo para que nuestro Señor haga con ellos lo que juzgue pertinente. Amén. Reina del cielo y Sobrana Señora de los Ángeles que ha recibido el poder y la misión de aplastar la cabeza de Satanás, envíanos, te suplicamos, tus santas legiones de ángeles, a fin de que bajo tus órdenes persigan al enemigo que nos cerca. Rechacen sus ataques tenebrosos y lo precipiten en el abismo del infierno. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y las aschanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno de Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. María, madre mía, átame a tu inmaculado corazón y en la hora de mi muerte, preséntame al Padre Celestial. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me consagro enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. El ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros los pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios, para que seamos dignos y alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, a fin de que los que hemos conocido por la voz del ángel el misterio de la encarnación de Jesucristo, tu Hijo, por su pasión y cruz lleguemos a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, ahora vamos a meditar el mensaje, la dirección y meditación y la guía de nuestra Madre Santísima. Día número uno de esta preparación para la consagración a Jesús por medio del Inmaculado Corazón de María. Queridos hijos, el acto de consagración a mi Inmaculado Corazón es como yo les digo, es un acto y no simplemente palabras. Me llena de regocijo saber que sus corazones lo entiendan de esta manera. Les digo que sus corazones son la ventana del alma. El acto de consagración abre esa ventana. Sus almas son como una prisma diseñado por Dios como su propio reflejo. Si en este prisma hay impureza, no podrá reflejar la gloria para lo cual fue diseñado, para llevar claridad al alma. Ustedes deben de rezar para traer claridad a su alma. Tienen que rezar. Solamente por medio de la oración pueden todas las impurezas ser disueltas. Queridos míos, miren dentro de mi corazón, pues al asomarse a Él recibirán la Trinidad. Yo solo puedo reflejarles la presencia de Dios. Escuchen hijos míos, les aseguro, abran sus corazones para recibir la luz de Dios y permitan que solo Él se refleje en ustedes. Ahora, la guía de Nuestra Señora. Nuestra Señora nos trae un llamado a su misión, la misión para su triunfo. Esta misión comienza con nuestra consagración a su Inmaculado Corazón y de esta manera nosotros respondemos al llamado de santidad y a la búsqueda de paz dentro de nosotros mismos y en el mundo entero. Debemos comenzar por darnos cuenta de que este es un llamado a una conversión personal que envuelve nuestra propia alma y corazón que permite a Dios obrar en nosotros y por medio de nosotros. El acto de consagración es exactamente lo que Nuestra Señora ha dicho. Este es un acto. El acto de consagración unirá nuestros corazones con el de ella hacia su Hijo a través de una gracia especialmente creada. Miren hermanos que esta dirección empieza muy bien con la explicación con la guía que Nuestra Madre Santísima nos está compartiendo ya desde este momento. yo no tenía el gusto de haber leído previamente esta información pero me gusta porque esta consagración que iniciamos va con la dirección personal de Nuestra Madre Santísima. La oración es la que crea nuestra relación con Dios mediante este acto de comunión Dios viene a nuestros corazones y nosotros vamos hacia Él por medio de la oración todas las impurezas que hay dentro de nosotros pueden ser llevadas ante Él y transformadas por su gracia tener serenidad en el alma es estar lleno de la presencia de Dios primero debemos de unirnos como uno con Dios entonces por medio de nuestra unión con Él Él podrá obrar maravillas por medio nuestro meditemos ahora con este mensaje oh corazón inmaculado de María ayúdame para que la ventana de mi alma permanezca siempre abierta y transparente para que todas las impurezas puedan ser borradas y que Dios sea magnificado brillante y gloriosamente a través de mi propia conversión consagración y testimonio madre querida que yo pueda poner en acción las palabras que te prometo abre mi corazón abre mi corazón para que yo me convierta en la señal del triunfo a todo el mundo serán serán como ángeles en el cielo evangelio de san mateo 22 30 pues hermanos vamos a hacer nuestra coronilla de las virtudes que es por donde nuestra madre santísima nos quiere transformar y ayudar con sus propias virtudes estas virtudes que rezaremos ya les he colocado en el perfil de ánimas benditas la imagen de la coronilla de virtudes para que la impriman y la tengan aquí lo haremos así ya rezamos el credo la consagración de oh señora mía o madre mía el ángelos y ahora rezaremos un padre nuestro el gloria y una pequeña oración al espíritu santo en cada una de las siete virtudes que nuestra madre santísima tiene y nos invita a que nosotros las pidamos para también tenerlas y que Dios se refleje en nuestras vidas para el mundo entero primera virtud la virtud de la fe en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oh madre mía átame a tu inmaculado corazón y en la hora de mi muerte preséntame al padre celestial padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén inclinamos la cabeza y damos toda la gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio esa hora y siempre por los siglos de los siglos amén oración al espíritu santo ven espíritu santo ilumina mi corazón para ver las cosas que son de dios ven espíritu santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de dios ven espíritu santo dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a dios santifica todo lo que yo piense diga y haga para que todo sea para gloria de dios amén segunda virtud la virtud de la esperanza oh madre mía átame a tu inmaculado corazón y en la hora de mi muerte preséntame al padre celestial padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén inclinamos la cabeza dándole toda la gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en un principio esa hora y siempre por los siglos de los siglos amén ven espíritu santo ilumina mi corazón para ver las cosas que son de dios ven espíritu santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de dios ven espíritu santo dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a dios santifica todo lo que yo piense diga y haga para que todo sea para gloria de dios amén mientras se reza esta oración de pentecostés dada por nuestra señora que nuestros corazones sean abiertos para reconocer y aceptar los obsequios del espíritu santo y que avancemos confidencialmente en esta batalla por el triunfo del corazón inmaculado de maría estamos llamados para transformarnos en la reflexión de cristo una reflexión de la cara de dios que será una atracción para todos para que su gloria sea magnificada a través de nuestras virtudes mis queridos hijos hoy ustedes le traen tanta alegría a mi jesús yo les paso a ustedes una gran bendición de dios el desea crear en sus hijos unidad y gloria a su nombre tercera virtud virtud de la caridad oh maría madre mía átame a tu inmaculado corazón y en la hora de mi muerte preséntame al padre celestial padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén Dios perdón gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en un principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ven espíritu santo ilumina mi corazón para ver las cosas que son de dios ven espíritu santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de dios ven espíritu santo dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a dios santifica todo lo que yo piense diga y haga para ver todo para que todo sea para gloria de dios amén cuarta virtud de la humildad oh maría madre mía átame a tu inmaculado corazón y en la hora de mi muerte preséntame al padre celestial padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ven espíritu santo ilumina mi corazón para ver las cosas que son de dios ven espíritu santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de dios ven espíritu santo dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a dios santifica todo lo que yo piense diga y haga para que todo sea para gloria de dios amén quinta virtud de la paciencia oh maría madre mía átame a tu inmaculado corazón y en la hora de mi muerte preséntame al padre celestial padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ven espíritu santo ilumina mi corazón para ver las cosas que son de dios ven espíritu santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de dios ven espíritu santo dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a dios santifica todo lo que yo piense diga y haga para que todo sea para gloria de dios amén nuestra señora tenía en su mano izquierda una coronilla rosada y dorada y rezaba con la mano derecha ella recitaba todas las oraciones muy despacio y reverentemente con mucho amor en la oración de esta coronilla nuestra señora nos hace una promesa la promesa de la perseverancia en la oración para el crecimiento de las virtudes las semillas de santidad serán sembradas por lo cual la gracia será cultivada esta coronilla contiene todas las virtudes que nuestra señora desea conocer en nuestras almas las gracias las gracias contenidas en esta coronilla de oraciones son para guiar y dirigir nuestras almas para lograr estos dones del cielo por medio de estas siete virtudes nuestra alma vuela a las manos de dios padre queridos míos estas oraciones son para obtener las virtudes se empieza con el credo luego con la consagración a mi inmaculado corazón y después el ángelos después se reza la virtud una por una la cual se está rogando con un padre nuestro el gloria al padre y la oración al espíritu santo después se recita la siguiente virtud así hasta una por una repitiendo como en cada década del rosario las virtudes de fe esperanza caridad humildad paciencia perseverancia y obediencia sexta virtud la virtud de la perseverancia oh maría madre mía átame a tu inmaculado corazón y en la hora de mi muerte preséntame al padre celestial padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tus reinos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ven oh espíritu santo ilumina mi corazón para ver las cosas que son de dios ven espíritu santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de dios ven espíritu santo dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a dios santifica todo lo que yo piense diga y haga para que todo sea para gloria de dios amén mis queridos ángeles vengo otra vez para pedir sus oraciones rueguen con el corazón en cada oración les digo que recuerden siempre que el padre eterno nos está escuchando todo el tiempo yo sé queridos hijos que sus corazones no desean mandar una oración deprisa o demostrar falta de sinceridad en sus palabras hacia él yo les aseguro que sus oraciones son mi avenida para traer paz al mundo por medio de sus esfuerzos la paz puede descender a la tierra paz en sus corazones paz en sus familias y paz en sus patrias la decisión es de ustedes yo vengo para decirles mis ángeles que ustedes tienen en el gran poder de realizar todos y ponen a dios de por medio yo les otorgaré todo lo que sus corazones pidan a través de la oración este séptima y última virtud de la obediencia oh maría madre mía átame a tu inmaculado corazón y en la hora de mi muerte preséntame al padre celestial padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén gloria al padre el hijo y al espíritu santo como era en un principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ven oh espíritu santo ilumina mi corazón para ver las cosas que son de dios ven espíritu santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de dios ven espíritu santo dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a dios santifica todo lo que yo piense diga y haga para que todo sea para gloria de dios amén oraciones de pentecostés espíritu de cristo despiértame espíritu de cristo muéveme espíritu de cristo lléname espíritu de cristo séllame conságrame a tu corazón y voluntad oh padre celestial crea en mi una fuente de virtudes sella mi alma como la tuya para que tu reflexión en mi en mi sea una luz y que todos la vean amén ave maría purísima sin pecado concebida viva la gracia muera el pecado ángel mío dios padre pide a las almas que la consagración y devoción a mi inmaculado corazón sea considerado de suma importancia por estas razones les pido recen el rosario todos los días practiquen la devoción de los cinco primeros sábados de mes y me entreguen a mí sus peticiones y necesidades para que yo las lleve ante él haz estas cosas por amor a mí y yo lo ofrezco todo por amor a ti mi ángel querido recuerda que al rezar el santo rosario todos los días todos los enemigos son derrotados y todos y todas las peticiones concedidas y serás llevado más adentro de los misterios con cada palabra en la profundidad de cada misterio vendrá una iluminación más brillante te digo querido hijo ángel mío aquellos que perseveren serán salvados mis queridos hijos vengo a enseñarles la necesidad de hacer reparaciones a mi hijo por la maldad tan abundante en este tiempo los he llamado en este gran día de gracia a cumplir mis peticiones de fátima en los cinco primeros sábados del mes les pido que vengan a mi corazón y me entreguen todo lo que les he pedido al contemplar los cinco sábados sus almas recibirán gracias como regalo de mi inmaculado corazón este es el primer sábado que les pido que comiencen porque esto es una petición de dios padre a mi inmaculado corazón él está grandemente complacido por esto porque ustedes están también ofreciendo homenaje a él de esta manera vayan a la confesión dentro de los ocho días antes del primer sábado reciben la sagrada comunión recen el rosario y háganme compañía por 15 minutos mientras meditan en los misterios del santo rosario con la intención de hacerme reparación por ellos reparación por las blasfemias contra mi inmaculada concepción blasfemias contra la perpetua virginidad blasfemias contra la divina y espiritual majestad de la santísima virgen maría en reparación de las blasfemias envolviendo el rechazo y la falta de honor a mis sagradas imágenes y la negligencia de implantar en el corazón de los hijos de mis hijos el conocimiento y el amor a esta madre inmaculada ave maría purísima sin pecado concebida viva la gracia muera el pecado quien como dios nadie como dios y después de dios nadie como nuestra madre santísima por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén de la santa cruz de la santa cruz de la santa cruz